de los hechos armados que sucedieron ayer. Y vamos a iniciar hablando de uno ocurrido en Zona 3, Capitalina. Los bomberos dieron cobertura a este fuego cruzado que deja a tres personas heridas y sobre todo a un menor de edad, de apenas ocho años también, con heridas graves. La 28 calle y séptima avenida de la zona número 3 se produjo un incidente armado donde acudieron varias ambulancias de bomberos voluntarios encontrando a tres personas heridas con proyectil de arma de fuego a las cuales fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, una de ellas un menor de ocho años de edad. Los heridos fueron identificados como Carlos Salvador Chac Torres, de 60 años de edad. Asimismo, Ángel Alejandro Tizún Lux, de 21 años de edad. Este último llevaba una herida en el pecho y el primero heridas en las piernas. Asimismo, el menor llevaba una herida superficial en el cráneo y fue identificado como Estuardo Rafael Abeba Locos, de ocho años de edad. En lugar, se le brindaron los primeros auxilios avanzados a un hombre que no respondió a las manuebras de reanimación, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades correspondientes. Ha sido identificado por familiares como Nelson Eduardo Yucu, de 23 años.